Bienvenidos a Rony Analiza. El día de ayer, en una entrevista en CNN en el programa Conclusiones con Fernando Del Rincón, Luis Fernando Camacho se encontró con una sorpresa periodística impresionante. Del Rincón cuestionó la develación del audio en el que se habla de negociaciones entre Camacho y Pumari respecto de un dinero y respecto del control de ministerios y aduanas. Lamentablemente sabemos todos que ese audio provocó una ruptura generalizada entre Camacho y Pumari y ya no existe una dupla presidencial en ese lado. Entonces, ahora bien, tenemos a una situación compleja realmente debido a que Camacho y Pumari representaban justamente lo que Bolivia quería. Que era gente nueva, gente joven, no política y que había dado la cara y el pecho frente a toda la lucha contra la tiranía de Evo Morales. Sin embargo, ahora bien, hemos visto que ni Camacho ni Pumari tienen la talla de un estadista. Bolivia no necesita realmente un conjunto de personas que graban conversaciones como lo hacía, por ejemplo, Vladimiro Montesinos en Perú. Es decir, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Y dónde está la lealtad y la ética? Lamentablemente Camacho ha caído. Esto es y representa la caída de Camacho. Por supuesto, la develación de ese audio ha perjudicado no solamente a Camacho, sino también a Pumari y con todo eso ha perjudicado a la eventual posibilidad de que ambos representen un binomio real y competitivo en unas elecciones. Favorece, pues, sin lugar a duda, a otros postulantes políticos antiguos como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina o incluso Jorge Tuto Quiroga, quienes se presentan con la experiencia, la capacidad, el temple y la talla de estadistas. Especialmente Tuto Quiroga, quien dio una representación muy importante ante la OEA en los pasados días. Ahora vamos a escuchar la entrevista de Fernando del Rincón a Fernando Camacho, que se realizó en su programa Conclusiones. Escuchemos. Luis Fernando Camacho, ¿cuándo se entera que hay una grabación? ¿En el aeropuerto? ¿En el aeropuerto? Estamos hablando del domingo, la semana pasada. ¿Usted es transparente y frentero? Sí, transparente. ¿Completamente? Completamente. Me da mucha pena, pues soy periodista. Usted me envió a mí ese audio, 45 minutos. ¿Usted sabía de ese audio antes del domingo? No, de la filtración me está diciendo usted, no de la existencia. Yo le dije, ¿cuándo? ¿Del audio? ¿Usted sabía de ese audio? El audio, en el aeropuerto le dije, acaban de pasarlo. Bueno, usted me envió 45 minutos de audio para que yo lo revisara. Sí, pero eso fue anteriormente. Dos semanas antes, ¿no? Sí, sí, sí. No se había filtrado todavía el audio. No, no se había filtrado ese audio. No, no se había filtrado. Pero usted tenía el audio en su poder. No se había filtrado el audio. ¿Usted tenía ese audio en su poder? Porque me lo envió a mí. No, 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 no. El audio que fue el de Marco era de 2 horas 50, no el de 45 minutos. Pero hay un audio, en el audio que a mí me envía, hay una parte donde se habla de las aduanas. No, no se habla absolutamente del tema. ¿De los 250 mil? No, no se habla de los 250 mil. ¿Por qué me envía el audio a mí? Porque era la idea de que en su momento... ¿Se filtrara también? No, 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 no. Y más, hablamos con usted. De que usted le pregunte a Marco porque no habían pruebas todavía de ese audio. Era otro audio de otra reunión que le dije, le mostré y le dije... Por eso, pero Luis Fernando Camacho, entonces usted sabía que se estaban grabando. Pero fue después, no fue en el momento. Por eso, pero sabía entonces... Me dice hace rato que no sabía que estaban grabando. No, la grabación... Y después me manda a mí una grabación. No, pero es distinta, es otra grabación. Por eso, pero sabía que estaba grabando, esa que me mandó al menos. No, 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 no. Son dos grabaciones. La primera grabación habla de simplemente la confirmación de que iba de candidato. Luis Fernando Camacho tenía un audio de 45 minutos de una reunión de Pumari que me manda a mí. Exacto. ¿De dónde sabe usted que está ese audio? ¿Lo escuchó el audio? Sí, lo escuché 45 minutos, lo escuché completos. No es ese audio. Es otra reunión. No es el mismo audio, pero es otra grabación. Que hablamos de la vicepresidencia. Es decir, estaban grabando todas las conversaciones que tenía con Pumari. Y usted sabía que se estaban grabando porque tenía el audio y el audio me lo manda a mí. Por eso, pero es de otra reunión. Pero me dice usted hace un momento que no sabía que estaba grabando. Son dos audios. Son dos audios. ¿Usted sabía que se grababan las conversaciones o no? No, no sabía. No sabía. La primera le dije quién me lo pasó. Se lo comenté a usted. Lo llamé y le dije, me han pasado este audio. ¿Quién me lo pasó? También se lo conté. Y le dije, dura 45 minutos. Esta es la prueba de que sí me aceptó ser presidente. Vicepresidente. Vicepresidente. Y ese audio fue el que le mandé a usted y le dije, pregúntele a él si aceptó no ser presidente. No hablaba de los 250 mil. Y le dije, me lo pasaron del hotel. Se lo dije a usted. Me ofrecieron el audio para pasármelo del hotel porque sí lo estaban grabando. De la misma forma le pudieron haber ofrecido el otro audio. No, pero es que esa reunión, no, no. La reunión de esa fue en otro lugar. El audio le pudieron haber ofrecido de la misma forma. Fue en otro lugar. Porque me resulta muy conveniente que se haya filtrado solamente ese fragmento. Que no se haya filtrado nada de los 45 minutos que tengo yo que usted me envió. Y además con la intención con la que me envía los 45 minutos. No creo que sea para revisarlo nada más, ¿no? El audio que le pasé tiene un objetivo. Donde él acepta ser vicepresidente. Y que me lo pasaron una semana después. Y le dije, del hotel me lo pasaron. Quiero que usted verifique de que sí me aceptó ser vicepresidente. Cuando hablé con él, pregúntele. El audio ese no hablaba nada. Y le dije, la fuente viene, lo han pasado el audio de acá. No decía nada malo. Solamente decía de la vicepresidencia que él había aceptado. Y ese era el audio que yo tenía. En ese audio no se mencionan, es cierto, los 250 mil dólares. No se menciona. No, no, no se menciona. Pero sí se habla de las aduanas. Hay un momento en el que se habla de las aduanas. Pero no habla de que él me las pide, quién me las pide, ni cómo yo hago. No hay una prueba de eso. Se menciona el tema de las aduanas. Si yo hubiera querido grabarlo, yo saco los 250 mil dólares. No lo saqué. Pero usted tiene claro que desde este lado como periodista, a mí me parece que la intención era que algo de ese material se utilizara en un medio como CNN y se filtrara esa información. Porque yo no tengo una amistad con usted y yo no tengo una relación con usted en donde me dé la confianza de revisar una charla que tiene con Pumari para que yo sepa algo después de 45 minutos de audio. Mi razonamiento me lleva a pensar que fue un procedimiento parecido al que se utilizó para filtrar ese fragmento. Y con toda transparencia y con todo respeto se lo tengo que preguntar porque los bolivianos lo tienen que saber. Como tienen que saber que yo recibí antes de usted otro audio de 45 minutos. Lo que es importante es no perder la confianza del pueblo boliviano y decir la verdad. Usted me está pidiendo decir la verdad, yo le pido a usted que digamos la verdad. El audio, cuando lo llamé... Yo estoy diciendo la verdad. Por eso. Cuando yo lo llamé... Yo estoy diciendo la verdad, usted me llama la verdad. Yo cuando yo lo llamé le dije, me han pasado del hotel este audio. No decía nada malo el audio. Nada malo. Solamente que él aceptaba. Y le dije, no quiero filtrarlo. Pregúnteselo usted a Pumari. Si me aceptó o no me aceptó. Y hablamos incluso... A mí me dijo usted, y yo lo recuerdo muy bien. Me dio la libertad de, a discreción... Preguntar. Hacer lo que quisiera con eso. Preguntar. Hacer lo que yo quisiera con eso. Puedo preguntarle y coordinamos en decirle, pregúntele si dijo esto o no dijo. ¿Por qué? La idea era que se sepa. ¿Ve cómo se puede percibir eso? Que estaba tratando de coordinar, ¿no? No es el audio de los 250 mil dólares. No, 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 no. Pero estaba tratando de coordinar algo con un miembro de la prensa para difundir. No. Para que le pregunte. Entonces, ¿por qué no pensar que eso se dio del otro lado? Porque la verdad es que nunca hablamos de que usted lo difunda. Era un audio de 45 minutos y le dije, pregúntele usted la prueba. A discreción. No, pero esto es una prueba de que se aceptó. Porque, ¿cuál era la pregunta? Yo estoy preocupado porque todo mundo me dice, ¿por qué se ha roto? ¿Por qué no estoy con él? Y usted me dijo, ¿y te aceptó? Sí, me aceptó. O sea, usted, vamos a suponer que un miembro de su equipo fue el que grabó ese audio. Usted me dice que no sabe quién lo grabó. No. ¿Cómo califica usted el hecho? ¿Como algo aceptable o completamente antiético e inmoral? ¿Cómo lo califica? Yo creo que depende de quién lo grabó y para qué él lo quería. Si lo utilizó para hacer daño, como dice el audio, que era para que yo pueda estar grabado, de que se filtre en mi posición, obviamente está mal. Pero el daño se hizo, ¿no? Pero yo nunca tengo que esconder a mí, el que me quiera grabar, me graba. Pero el daño se hizo, ¿no? El daño se hizo. O sea, ese audio le hace daño a Pumari. También le hizo daño a usted. A mí. Salió mal el cálculo. Pero le hizo daño mayormente a Pumari. Entonces iba con esa intención. La verdad es que no veo que eso hubiera pasado en Bolivia porque, como usted dice, fue una parte muy corta. El audio era del segundo audio. No, pero es gravísimo. No, pero el segundo audio, el segundo audio de dos horas cincuenta, que fue el que le dije yo, que estaba el de dos horas cincuenta, que es el que se había filtrado, ese es el que no llegué a tener. Que le dije, le paso el de cuarenta y cinco. Y el de cuarenta y cinco se lo pasé. ¿Por qué? Y lo llamé y le dije, me han pasado del hotel. Y es más, no solamente me han pasado eso. Me han pasado imágenes de quien se reunía y no lo he filtrado. ¿Le han pasado video? Sí, y no lo he filtrado. ¿Video? ¿Quién está tomando ese video? ¿Quién está tomando ese audio? Del hotel. Del hotel. Me lo han pasado. Y no tengo ni por qué esconderlo porque no lo grabé yo. Es más, le dije la fuente. Le dije a usted, del hotel me han llamado, me van a pasar. No es que no le crea, pero yo no puedo comprobarlo de manera independiente. Y hasta que yo no lo compre de manera independiente, yo no puedo certificarlo. De la misma forma, esos cuarenta y cinco minutos de audio, yo no puedo o no podía verificarlo de manera independiente que fuera Pumari. Como tampoco sé de dónde viene y con la responsabilidad de un periodista, eso no podía tener ninguna cabida en este espacio, ¿no? Para dejarlo aclarado. Ahora. Por supuesto, este tipo de situaciones nos demuestran que lamentablemente Camacho no tiene la talla de un estadista. No está listo ni preparado para poder ser él la persona que conduzca al país a la reconstrucción. Luego del desastre del gobierno de Evo Morales. Un desastre en todos los niveles. Institucional, jurídico, económico, social, político. Todo un lío. Pero lamentablemente Camacho no es ese hombre. No es el político, el presidente que necesita Bolivia. Este tipo de cosas lo han mostrado en su total realidad. Ahora bien, decía que el hotel donde se realizaron las reuniones fue el que le ofreció de velar eso. Bueno, aquí tenemos la imagen del comunicado que sacó el hotel justo después de esto. A la opinión pública, ante las declaraciones del señor Luis Fernando Camacho, en la entrevista realizada al medio de comunicación CNN en español con el periodista Fernando del Rincón, la noche del 13 de diciembre de 2019, señalamos que 1. El señor Camacho ha sostenido varias reuniones en nuestros salones o instalaciones del hotel, como todos los clientes de nuestro hotel que así lo solicitan y contratan. 2. En ningún momento nuestro establecimiento hotelero tiene cintas o videos o grabaciones e instalaciones de acceso público, como los salones, al menos que lo soliciten previamente personal del staff a nuestros clientes. En el caso de la grabación entre los señores Camacho y Pumari y otros que son de conocimiento público, señalar que nuestro establecimiento hotelero no recibió ni realizó grabaciones algunas de modo audio o video o dicha reunión. Tal como mencionó el señor Camacho en la entrevista que realizó, que habría recibido la grabación por parte de nuestro establecimiento hotelero, negar rotundamente lo mencionado y solicitar al señor Camacho que aclare la falsa acusación a nuestro prestigioso hotel. 5. Iniciaremos las acciones legales correspondientes en caso de no aclarar la situación que incomoda a nuestro hotel, como también tratan de lastimar a nuestra prestigiosa familia hotelera. 6. Pedir a la cámara hotelera que brinde el apoyo a nuestro hotel, ya que reiteramos siempre, nos hemos manejado con transparencia profesional, atención al cliente, honestidad e integridad en nuestros años de servicio hotelero a Santa Cruz. Por último, nos sentimos orgullosos de nuestro hotel, que ha sido un aporte importante a la construcción hotelera y turística de Santa Cruz y Bolivia. Bueno, con esto se confirma, realmente Camacho está demasiado perdido, ahora quiere echarle la culpa al hotel. Definitivamente esto representa la caída de Camacho. Así como lamentablemente las alegaciones que se hacen por parte de Pumari en ese audio, también ahora representan una decepción grande para Bolivia, para todos los ciudadanos bolivianos. Si te pareció interesante este video, no te olvides de dejarle me gusta, de igual manera suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza. ¡Gracias!